La limpieza de la piscina de captación de la azota a través del sistema de dragado permite realizar el bombeo de líquido vital para su tratamiento hacia el laboratorio bioquímico de la pilastra, simultáneamente mientras se extrae el sedimento de la mencionada piscina. Desde el pasado 8 de agosto se viene realizando la limpieza mediante la técnica de dragado, que consiste en la aspersión de sedimento desde la superficie de la piscina. Esta actividad lo realiza un buzo que se mantiene sumergido bajo el agua. Este proceso tiene una duración de 20 días. El ingeniero Roberto Jaramillo, técnico encargado del sistema de bombeo de la azota, explica en qué consiste este proceso de dragado. El proceso consiste en extraer el sedimento que está en el fondo de la piscina, que es, como le digo, producto de la mala calidad de agua que a veces el río trae, por las condiciones más que todo climáticas, de invierno principalmente. Ahora se está utilizando un sistema de dragado por más o menos un lapso de unos 20 días, que es muy favorable para lo que es la operación del sistema de bombeo, puesto que no paralizamos la estación de bombeo de la azota por un lapso de 48 horas o más que anteriormente se hacía cuando se lavaba con maquinaria. El buzo es la parte esencial de este proceso, quien está sumergido por cuatro horas, cinco horas dentro del agua, quien hace una, como decir, una aspiración de todo el fondo del piso. Antes, este proceso de limpieza se lo efectuaba con maquinaria y con más contingente humano, y lo negativo era que tenía que paralizar el bombeo de agua por un lapso de 48 a 72 horas. Esta es la segunda vez que se hace el sistema de dragado. Anteriormente se lo hacía con nutrición de maquinaria pesada, volquetes, retroexcavadoras, y era un alto consumo en lo que es de mano de obra, maquinaria, y lo peor era que teníamos que paralizar en sí el sistema, el sistema de abastecimiento de agua potable por más de 48 horas, casi 72 horas, hasta que el último de los sectores se restablezca nuevamente el servicio de agua potable. Con la implantación de la segunda etapa del plan maestro de agua potable, ya no se limpiaría esta piscina con maquinaria ni dragado, se lo haría mediante un lavado por gravedad. Cuando crece el río, así hablábamos, tiene sedimentos en suspensión, como la toma de agua es una captación directa, entonces esa agua ingresa directamente al río sin ningún tratamiento previo, con arena, con sedimentos, y como la piscina no tiene un sistema de limpieza por gravedad, entonces no podemos hacer la limpieza como un mantenimiento periódico de la piscina, entonces cada cierto tiempo estamos obligados a hacer este trabajo, hasta que se intervenga en la parte de lo que es la captación y con la segunda fase del plan emergente de agua potable, en la que ya van a intervenir todo un kilómetro aguas arriba para poner la etapa de sedimentadores y todo lo que está haciendo falta. Con la inversión que se va a hacer y haciendo el trabajo como se debiera hacer, entonces eso es lo que es el dragado ya se evitaría, puesto que se va a subir el nivel del piso o del fondo de la piscina y se hará un sistema de lavado por gravedad. Actualmente se está bombeando 62 litros de agua por segundo para su tratamiento bioquímico en el laboratorio de la pilastra y posteriormente enviarlo para el consumo de la ciudadanía catamayense. Esto garantizó que Catamayo cuente con un normal abastecimiento de líquido vital en esta época de feria comercial y religiosa que feneció en días anteriores.